saludos familia esto es otra edición de boxing intelligence la inteligencia del boxeo y les traigo mi gente que hoy en día acaba de ganar el mexicano oscar bardés oscar bardés para mí dominó la pelea esta noche presionando a su oponente adam lópez y dándole con sus mejores golpes sus ganchos su recta de derecha para mí que oscar bardés esta noche hizo una gran pelea pero adivinen oscar bardés ha dicho por su propia boca que quiera el otro mexicano emanuel navarrete esa mi gente esa pelea va a estar sumamente picante emanuel navarrete contra oscar bardés de verdad que esos dos pupilos si se enfrentan creo que van a dar una gran pelea entre esos dos boxeadores creo que navarrete actualmente creo que es uno de los mejores boxeadores en su peso y vimos como oscar bardés de su derrota aprendió muchas cositas que lo vimos esta noche en este combate contra adam lópez así que mi gente allá abajito en los comentarios déjenme saber a mí de esta pelea de oscar bardés y emanuel navarrete oscar bardés acaba de llamarlo y quiere esa pelea próximamente déjenme saber a mí mi gente quién gana ese combate de una guerra mexicana oscar bardés o emanuel navarrete de verdad que puede hacer una pelea muy pero muy picante por mente ya ustedes saben si le gustó este vídeo por favor denle me gusta este vídeo también active la campanita suscríbase a nuestro canal de youtube y muchas pero muchas gracias por ver mi vídeo mi gente hasta la próxima